El Museo de Madame Tussauds es una famosa cadena de museos que cuenta con sedes en diversas ciudades del mundo, como Londres, Nueva York, Las Vegas y Hong Kong, entre muchas otras. Cada museo alberga una colección única de figuras de cera de celebridades, personajes históricos y figuras públicas. Los visitantes pueden posar junto a sus artistas favoritos, desde cantantes y actores de Hollywood hasta icónicos de la música pop y leyendas del deporte. La experiencia de estar cara a cara con esas réplicas, increíblemente realistas de estas personalidades, es una oportunidad única para los fanáticos. En sus diferentes sedes se encuentran personajes como Beyoncé, Michael Jackson, Leonardo DiCaprio. En esta ocasión le llegó la oportunidad a Karol G, que desde agosto del 2023 hizo el anuncio que sería la próxima colombiana en unirse a esta fascinante exposición. Las dos figuras del artista inmortalizan momentos claves de su carrera. Una de ellas hace referencia a su show en el festival de QH, la del 2022. Para este momento tenía su cabello azul y un atuendo que hacía referencia a la bandera de Colombia. Mientras que la otra estatua es sobre su look en el video de la canción Tecuje junto a Shakira, canción que hizo parte del álbum Mañana será bonito en esta luce con el cabello rojo. Se ve divina. ¿Qué opinan ustedes?